para nosotros un honor poder tener aquí en el mar la obra obviamente la inspiración de francisco garcía bulgos que vemos obviamente con orgullosos sus raíces obviamente aquí representado por el juanadino mayor nuestro alcalde de juanadía pero también vemos algo que es muy importante en la puertorriqueñidad lo que son nuestros valores familiares los valores obviamente de nuestra fe que uno puede ver plasmado a través de la técnica y a través de la simbología de lo que él nos presenta hoy en esta galería que para nosotros un honor el poderla tener para que allí estás con usted puedan venir aquí y demostrar obviamente el talento que dios le ha brindado y francisco ha hecho grandes aportaciones en diferentes instituciones unas públicas otras privadas haciendo sus aportaciones ha resaltado el nombre de puerto rico en diferentes países diferentes lugares donde ha representado dignamente a nuestro país gracias a todos muchas gracias al presidente de la cámara de representantes para mí es un verdadero orgullo estar aquí muchas gracias marco por la invitación la voy a llevar siempre en el corazón gracias a ustedes por venir se han movido de diferentes sitios para estar aquí conmigo hoy y para mí es un verdadero orgullo el jojo porque están aquí de verdad yo creo que están aquí de verdad